Las investigaciones realizadas a muestras del polvo blanco que le fue arrojado a la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, el Ministerio Público confirmó que la substancia no es harina sino cal. Luego de concluir la rendición del informe del segundo año de gobierno del presidente Otopérez Molina, la vicemandataria al momento que se retiraba de la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional, una joven identificada como Daira Cristal Cotón arrojó cal directamente al rostro de Valdetti, lo que le afectó inmediatamente en la vista. Debido a los síntomas que la funcionaria ya presentaba previo a salir del lugar, fue llevada de emergencia al hospital en donde fue internada por irritación de la faringe y conjuntivitis aguda. Fue dada de alta la mañana del miércoles y no quiso brindar declaraciones a la prensa. Los cuatro presuntos responsables del hecho fueron detenidos por las autoridades. Cotón e Ivette Elcid fueron ligadas a proceso por atentado, encubrimiento propio y desorden público. Estos podrían enfrentar penas de entre 5 y 15 años de cárcel, según el artículo 384 del Código Penal. Nuevamente, Pérez Molina calificó de cobarde el acto en una conferencia de prensa y enfatizó que fue planeado, además que el automóvil en el que se transportaban estuvo en la sede del líder, concluyó.